¡Cuán grandes mi Dios! ¡Sobranos! ¡Cuán grandes mi Dios! ¡Canta así! ¡Cuán grandes mi Dios! ¡Cuán grandes mi Dios! ¡No hay otro Dios! ¡Cantando así! ¡Cuán grandes mi Dios! ¡Cuán grandes mi Dios! ¡Cantando así! ¡Cantando así! ¡Cuán grandes mi Dios! Amoridad es Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grandes mi Dios, canta así, cuán grandes mi Dios, canta así, cuán gran, cuán grandes mi Dios. No hay otro Dios dentro de mí, puedes ver cuán grandes mi Dios. Cuán grande, cuán grande es mi, cuán grande es mi, no hay otra diás dentro de mí, de mí, de mí, de mí, de mí, de mí.